hola buenas noches mil disculpas por el retraso estamos aquí en vivo desde las charlas desde la cocina de miga esta noche va a ser una noche especial va a ser una noche muy muy rica estamos con griselle vergara ahorita en vivo y en unos minutos suma nuestro compañero mateo les voy a voy a hablar un poquito de las personas que nos van a acompañar en esta noche griselle vergara es una bartender boliviana que es titulada en gastronomía y es especializada en bar y su fuerte es hacer infusiones de fermentos y probióticos no de esto también vamos a hablar hoy día tiene un soporte ha sido en la investigación gastronómica con miga ha trabajado con miga he estado en proyectos sobre el cacao sobre el origen del chocolate el café orgánico también ha trabajado en eco de las aves es una empresa que trabaja con con él con el chocolate desde una vista desde un punto de vista de protección del medio ambiente es docente de coctelería e investigación de bebidas de la universidad del valle y también es barismo es ha sido del bar de típica y también de otras iniciativas ahorita estamos con mateo acaba de acá va de llegar mateo está aquí con nosotros vete mateo como están buenas noches todos mateo es prácticamente vivimos juntos o sea que no hemos roto la cuarentena porque acaso yo tengo la suerte de vivir cerca de cerca de la obertura entonces es prácticamente al frente entonces estamos aquí con mateo y les explico un poco de de la historia profesional de mateo no mateo es un bartender profesional que ha sido autodidacta es bien reconocido en club nocturnos ha trabajado en diferentes 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 lugares ha sido representante de de la república también ahora actualmente está trabajando en el centro cultural la obertura que es el lugar donde de donde actualmente hace los deliveries y entonces vamos a hablar con con mateo hola chicos qué tal cómo están un gran saludo a todos bueno esto estaba planificado de otra manera vamos a ver si lo podemos hablar adelante pero sí bueno un gran placer haber sido invitado aquí para poder compartir con ustedes un poco de lo que nos han invitado para pero voy a arreglar a ver arreglámelo y aquí estamos perfecto ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hablar con grisel mientras mateo se acomoda y le pido un delivery con todo gusto una calle nos separa una al frente hermano bueno ya pues cómo estás grisel pues bastante bien creo que es vital comenzar describiendo el cóctel que me preparé gracias a que ahora me encuentro en ecuador tengo un licor que se llama agua pájaro azul proviene de una zona que es guaranda en ecuador es bastante seco no entonces tenemos una base bastante cítrica que acompañe con una ginebra a la que no le vamos a hacer mucha publicidad porque me gusta mucho lo que es artesanal entonces en este caso destacó este licor y una kombucha que la hicimos en casa en esta cuarentena a base de una flor que estuve compartiendo en mis redes que se llama butterfly blue y le da una coloración pues bastante morada y contacto con el cítico generalmente llega a cambiar su ph entonces con eso comenzamos esta noche cómo te ha atrapado la cuarentena en ecuador estimada grisel qué qué es lo que estabas haciendo allá y cómo te atrapó la cuarentena bueno creo que en busca de oportunidades y también la apertura de un propio conocimiento comencé un viaje hace un año en el cual pasé también por colombia llegamos acá porque estoy viajando en en compañía de mi pareja a un restaurante en la costa y ahora se nos presentó una muy buena oportunidad con un restaurante que se llama nuema que es fan dining me estoy haciendo cargo de lo que es servicio así que la cuarentena me me cortó el gusto de trabajar porque estaba encantada con mi trabajo y mucho más porque la jefa de cocina también era mujer entonces nos entendiamos bastante bien y y cómo cómo estás con tu pareja cómo está la cuarentena hablando así de de una una persona extranjera en ecuador cómo te ha tratado la gente estás en una situación cómoda el tema de alimentos el trabajo cómo está todo eso bueno debo destacar que si las cifras que se demuestran desde quito desde guayaquil que son mucho más duras son ciertas el cob y está golpeado fuertemente el país porque al igual que bolivia el sistema de salud es precario y obviamente los únicos que se lavan las manos pues son los políticos no esto es triste porque porque qué así como nos afecta en esta industria ha afectado en todas las industrias después de este pantallazo de lavarse las manos viene una recesión de la que nos vamos a hacer cargo no hay entonces siento que que el impacto es tan duro como ustedes están viviendo pero hemos tenido un buen recibimiento como extranjeros por ahora hemos tratado de no exponernos justamente por la conexión de esos extranjeros pero antes del COVID hemos disfrutado bastante de la ciudad de la gastronomía que era justamente lo que nos atraía y hemos quedado encantados y también darnos cuenta que hay muchas similitudes culturales que pueden ser relacionadas con los incas no y también con la colonia entonces ha sido una gran experiencia previa al COVID y una gran experiencia en pareja viviendo casi 60 días en compañía pero los dos hemos tratado de destacarle el provecho al tiempo siendo autodidactas buscando información tratando de no aburrirnos justamente y creo que hemos tenido varias victorias estamos viendo ahorita al mateo que nos está haciendo una una propaganda de su de su de su boliche que se llama la obertura que es un café cultural hola mateo escuchas tienes que habilitar tu audio hermano en la parte de abajo en la parte de abajo puedes habilitar el audio ahora sí si estamos viendo ahí todo el equipo que tiene mateo pero no le estamos escuchando igual no le estamos escuchando a don mateo y mateo te aconsejo que te aconsejo que prepares el prepares el trago y te vengas acá preparar el trago y te vienes acá y así vamos a tener una conversación mucho más fluida mientras tanto vamos a seguir hablando con con te veo o no bueno entonces haremos lo siguiente que el mateo que el mateo sirva y que la grisel nos explique veremos qué es lo que pasa vamos a ver un rato vamos a ver lo vamos a ver lo que es lo que está haciendo vamos a ver qué vamos a ver en que acertamos estamos con la república propaganda gratis bueno como a todos nos ha pegado algo es algo difícil no tenemos que aprender a vivir con esto es una experiencia que nunca hemos nunca hemos tenido obviamente y entonces tenemos que ser resilientes en todo no más bien de esta amiga estamos haciendo un montón de actividades que que nos gusta hacer más bien y nos están dando la oportunidad de hacerlo no que es que es interesante y estamos trabajando justamente en torno al apoyo a los a los diferentes actores de la gastronomía en este caso justamente hoy día con ustedes no con gente especializada en el tema de las bebidas justamente hablan sobre bebidas estamos ahorita viéndote que estás en un mesón con un montón de botellones nos puedes explicar un poquito qué es no con gente especializada en el tema que es lo que es lo que está haciendo si tú tienes ¿no es lo que está haciendo? eh los tuyos los que tienes ahorita en tu mesario se está cortando disculpe hola ahora me escuchas mejor eh si pero está cortado me refiero a lo que lo que tienes lo que tienes en lo que tienes en la mesa no el cóctel sí bueno está formado de kombucha tiene ginebra y un licor ecuatoriano que es el pájaro azul que tiene como va a ser un aroma bastante cítrico y seco y es de la región de guarana creo que mateo está ya a punto si mateo y está a punto mientras tanto hasta que llegue mateo vamos a mandar saludos a joe tenemos angiarias tenemos a germán tenemos a denis a rubén a katherine a alberto javier valencia nos están siguiendo un montón de personas creo que llaman a muchas personas ustedes y sarayuzko andrea garnica tenemos a rubén tenemos a fabi alejandra rodríguez daniel pinel hay un montón de personas que estaban a la expectativa de esta charla estimada griselle y tienes un montón de gente aquí en la paz que te sigue de gente de tus estudiantes tienes relación todavía con ellos te escriben seguro te escriben para pedirte consejos sí felizmente y creo que salió que desde el principio he tratado de impulsar es que en algún momento haber sido su docente más bien nos abría la puerta a poder seguir compartiendo información entonces en la kombucha vieron y la hidromiel el tepache y me contactaron me decían cómo es que se hace y yo siento que es valioso porque más vale a alguien que esté bien interesado al que le pueda pasar un conocimiento y no sé qué no aparte que también hemos investigado con dos personas que estaban fuera del país que me decían y probó tal bebida entonces era como una búsqueda de sabores de técnicas que aparentemente siempre estuvieron ahí pero nunca las civilizamos entonces sí tengo contacto con mis alumnos aún mis estudiantes me tienen tanto cariño como yo les tengo a ellos y estoy feliz de que hayan venido a poder escuchar las perspectivas que tenemos de poder impulsar de nuevo en nuestra área sea astronomía hotelera o en bar porque la unión hace la fuerza y básicamente en ese en ese tramo estamos y cuáles son las preguntas que más te hacen los estudiantes que tenías aquí en bolivia cuando se comunican contigo cuántas personas me dicen cuántas que qué preguntas te hacen que es lo más común que te preguntan cuáles son sus dudas bueno pues principalmente ya que se llevaban una materia que también la pasaron conmigo que es investigación de bebidas tenía que proponer un tema entonces a veces uno cree que todo está descubierto pero en realidad hay muchas bebidas dentro de nuestro país que ni siquiera nosotros las consumimos no en este caso está el chapunato que me lo llevo gracias a una estudiante que es del beni lo comentó esta es una chicha base de pomelo de jugo de pomelo luego el chinchibí que lo podemos encontrar en coroico no que digamos que es una evolución de lo que es el hervido de las cascaras niña también tuvimos la grata sorpresa de encontrar un licor a partir del mineral pasa entonces considero que era abrir la idea que si algo no era conocido empezarlo a investigar y si es que algo no sería probado por qué no hacerlo yo no puede ser que a mí grisel no me haya funcionado pero podemos conducirlo para que a ti te funcione entonces así tratamos de hacer lo que eran pruebas y termina saliendo un licor a base de un mineral si más bien he tenido la suerte de compartir docencia con grisel y claro el valor que se tiene de la investigación en el caso de la coctelería es algo que no es tan visibilizado y no le dan la importancia necesaria no tenemos tanta cultura gastronómica en torno a las bebidas que no le damos mucha importancia ¿tú qué dices Mateo? mira yo considero que lo que estás diciendo es bien verdadero porque durante el último tiempo en que la coctelería digamos ha tenido su renacimiento dentro de lo que son las barras de Bolivia y las propuestas nuevas que han venido surgiendo desde los bartenders mismos que han ido investigando se han ido motivando para tener propuestas nuevas nunca se ha tomado muy en cuenta eso siempre ha sido más un protagonismo más pleno de lo que es la cocina y lo que son los cocineros dejando de lado lo que son los personajes la gente que trabaja haciendo las bebidas haciendo que bueno pues el trabajo que nosotros desarrollamos tiene mucho que ver con la parte humana del consumidor igual digamos dejar a una persona bien comida dejarla así súper feliz de haber disfrutado unos platos un trabajo de un cocinero de un chef así capísimo tiene que estar a la par también de lo que un bartender va ofreciendo desde su trabajo, desde su investigación para poder acompañar eso hay que darnos cuenta que la bebida está tan dentro de nuestra vida que no son cosas que se relacionan o sea la comida y la bebida es algo que se relaciona porque qué es lo que puede ir con un qué es lo que va con una cerveza qué es lo que va con un coctel con un chuflai o sea obviamente tenemos que nosotros darle la importancia de este maridaje a la cocina que tenemos Grisel, más de un montón de preguntas ¿Has hecho alguna bebida boliviana allá en Ecuador? ¿Una prueba nueva? Una bebida boliviana ¿bebida boliviana tú has podido hacer allá en Ecuador? Pues en realidad no una bebida como tal que sea de las industrializadas no, porque acá no he encontrado zingani que especialmente me ha dado Ginebra tampoco en Perú sí pero sí logré retratar justamente el chapunato y apliqué una técnica hacia fermento con una ciruela que es fuera del Ecuador que se llama Claudia salió increíble era una chicha de ciruelas así que grandioso a bastantes compañeras y comensales les ha gustado entonces ese es el triunfo ahora Grisel ¿estás tomando algo? ¿estás tomando de tu madre? sí bueno tienen aquí nacional ahí está he estado tomando luego tiene también el pájaro azul que ya lo habíamos mencionado sí y la kombucha hace de flores a ustedes nos vas a hablar de la kombucha en un ratito porque quiero que me des clases sobre sobre kombucha y nosotros ¿qué estamos tomando? ¿qué has traído? claro ya lo que yo les he traído lo que le he preparado al Julito es algo bien son ingredientes súper sencillos y fáciles de conseguir tenemos un poquito de ginebra miel de abeja y limón nada más así un cóctel que he hecho batido y tiene una esfera un ice ball en su copa coupé con mucho cariño ¿no? así algo para poder levantar nuestras defensas y está buenísimo porque sí es fuerte el sabor a miel es una buena miel la miel la hemos obtenido de nuestro querido amigo el chef araña el chef araña ha sido el el que nos ha ayudado y nos ha proveído de la miel nos ha conseguido una de muy buena calidad y lo que yo estoy tomando es un un negroni clásico buena onda con un gran cubo poderoso bien ahora que estamos con nuestros tragos dime Grisel dime dime no negroni que yo sí extraño el buen negroni pero con chin la república acá tenemos un comentario de cariño que dice tenemos tanta diversidad que es de de estos productos que realmente nos da para experimentar e innovar muchísimo tenemos un montón de productos en toda latinoamérica que creo que es importante que nosotros como gastrónomos como bartenders podamos podamos sacarle el jugo les pregunto qué pasa con el negocio gastronómico desde el punto de vista de los de los de los clubs nocturnos de de los clubs de diversiones en la noche qué vamos a hacer qué que han visto en ecuador qué vamos a hacer aquí en bolivia tienen alguna una visión para adelante ufa qué pregunta bueno el momento incómodo de la noche ya mira a ver yo les voy a hablar desde dos perspectivas una perspectiva que es desde la misma persona que trabaja en una barra en un bartender que trabaja de noche generalmente los fines de semana y está ahí haciendo lo que sabe hacer para bueno pues llevarlo de su casa no y están lo las personas que están a cargo de tener estos 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 espacios no la gente que de alguna manera tiene ya mucho tiempo mucha trayectoria dentro de lo que es el rubro dentro de lo que es la vida nocturna en el imaginario colectivo de la paciñidad bueno desde el mundo entero no porque bueno los boliches han sido siempre parte muy esencial para poder mantener un poco yo creo el equilibrio en este mundo no no veríamos cosas terribles y ahora con lo que está pasando bueno estamos todos todos todo lo que está aquí en Sopocachi por lo menos lo más inmediato a nosotros eh no está funcionando porque tenemos que regirnos a lo que está ahorita aconteciendo para poder garantizar que después en algún momento se pueda volver a reactivar de alguna manera no de una manera bien sea bueno pero eh que que tenemos eh trabajar eh en propuestas que puedan recuperar la confianza de la gente eh el el está está tan tan metido este tema del de lo que está sucediendo en Europa ya se están haciendo cabinas personales y todo ¿no? o sea yo creo que detrás de todo estoy así como una una industria que se está beneficiando del miedo y nosotros estamos perdiendo porque nosotros necesitamos la confianza de la gente para que ellos sepan que se pueden relajar y que pueden asistir a lugares donde puedan compartir un momento relajarse con sus amigos tal vez no en la medida pero yo claro supongo que hay que ver soluciones ¿no? en tu caso Grisel tú que tienes la experiencia de trabajar en un restaurante de alta cocina allá en Ecuador eh ¿qué medidas están pensando tomar con todo esto? pues yo creo que es vital cambiar los hábitos de consumo ¿no? nos hemos acostumbrado a que compartir eh bebidas en este caso sí 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 es muy parte de hasta compartir un vaso y eso se ha terminado ¿no? hay que entender que los límites eh van a ayudar a conservar cierta salud al menos por un tiempo ¿no? eh creo que es inevitable darse cuenta que el coronavirus ha llegado con la cancelación de lo que son las listas de espera de todos los restaurantes ¿no? entonces ahora hay que enfocar nuestro nuestros esfuerzos al consumo local como lo están haciendo eh los restaurantes como Noma que tal vez eh mirándolo desde una perspectiva eh más crítica y ruda al ver que hubo tanta cancelación decidieron enfocarse al público que tienen cerca eh eh entregar un producto de alta calidad que no querías que un restaurante de fan dining te vaya a entregar una hamburguesa pero para que la gente claro para que la gente no entienda el restaurante Noma el restaurante Noma es uno de los mejores restaurantes del mundo que ha salido como el primer restaurante del mundo hace varios años y consecutivamente y ahora ha cambiado su menú y se ha vuelto en un bar de en una en un bar en una bar en una barra de vinos y de hamburguesas ¿no? entonces entonces el cambio que hizo de la alta cocina a esto obviamente hay mucha gente que lo critica hay muchos que personalmente yo lo apoyo porque creo que es algo que tiene que obviamente ser resiliente a lo que está pasando ¿no? perdón que te corte Grisel seguí con tu exposición teniendo que hablar con la gente que no que no está metida en el tema no no es perfecto y en realidad este miramiento a que tu realidad es completamente distinta te hace dar cuenta que si tu restaurante tenía un perfil de trabajo pero que como son otros tiempos y que tienes que acomodarte para sobrevivir pues el que esté más apto el que esté más pronto y se dé cuenta que si tienes que acomodarte para sobrevivir y si se puede alcanzar un público no va a ser el mismo en un tiempo se llegará a las mismas esferas ¿no? pero también es justo que personas de tu localía puedan probar un producto a un precio medianamente accesible ya que los menús de degustación tienen un costo alto ¿no? entonces es otra perspectiva de conocer el restaurante claro en el caso de la apertura ¿qué estás haciendo ahora y qué piensan hacer? mira en el caso de la oferta que tenemos nosotros para los clientes o que teníamos ¿no? ha llegado todo esto y si en algún momento nosotros estábamos ofreciendo puente carnes a la parrilla pizza super pro ensaladas y todo bien es porque teníamos la posibilidad de tener un personal que esté trabajando y que esté digamos vamos al 100% con lo que tenemos lo que está pasando 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 estamos hechos mierda o sea la industria la del entretenimiento de la noche está este chasítico porque primero, o sea, tenemos que pagar alquileres y tú sabes, o sea, todas estas obligaciones que tenemos pecuniarias con trabajadores y demás, que nos obligan a que, no sé, en mi caso, yo que soy el gerente general, soy el portero, soy el bartender, soy el marista, soy el de limpieza, y hago todo yo, ¿por qué? Porque tengo tanto que poner para mi vida, para mi familia, para las demás cosas, y en algún momento poder volver a dar este espacio, este portal a la gente que estaba trabajando conmigo, que ahora no se puede, digamos, estamos así con todo súper reducido, el hecho de la cuarentena nos ha cortado toda la posibilidad de hacer nuestro trabajo y poder generar recursos, entonces estamos así súper medidos y haciendo lo que podemos con nuestro espacio, ¿no? ¿Pero qué es lo que estamos haciendo específicamente? Específicamente ahora, lo que estamos haciendo aquí en la abertura es poder aportar de alguna manera, ¿no?, a nuestra comunidad, al barrio que hacemos nosotros para poder mantenernos, en la mañana estamos ofreciendo juguitos, cafés, la gente que pasa, viene, se puede tomar un cafecito, no, no, ya no entra mucha gente, el, la afluencia de los comensales es nula y solamente son las personas que son muy amigas las que están pasando a los locales que están trabajando de alguna manera, porque no todos están trabajando, hay muchos locales que están cerrados hasta nuevo aviso, no sé, como el caso de Glam, el caso de Diesel, o sea, que tienen un público que estaba específicamente dirigido a lo que es, pues, así, la, la jugada nocturna, ¿no? El otro día me mandaste un jugo, por ejemplo, para almuerzo. Claro. ¿Qué es lo que estás haciendo con la gente del barrio? Claro, doctor, o sea, la gente del barrio viene, o sea, yo ya tengo la la, la, la obertura, entonces, yo publico, chicos, así, en la mañana tenemos juguita, vengan a recoger para su almuerzo, para su desayuno, de a poquito hemos estado intentando a, eh, hacer más cosas, ¿no?, pero tengan en cuenta, digamos, si, si ahorita estamos haciendo eso, es mucho trabajo, porque no tienes comprador, no tienes alguien al que te vaya a hacer los encargos, ni nada, tú tienes que hacerlo todo y tienes que tener el tiempo así cuadriculado para que tu producción, las medidas de bioseguridad que te piden, la, todo, se, 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 se cumpla por un tema de honestidad con tu público y, bueno, pues, o sea, las ganas que siempre tenemos de seguir trabajando y que esto no, que quede en un segundo plano, sino que sepan que estamos ahí trabajando, estamos ahí dándole vueltas bastante. Hay que hacer, ¿no, hermano? Obviamente tenemos que generar recursos para poder, primero, mantener los alquileres, mantener al personal que tenemos todavía activo y, obviamente, mantener nuestras vidas, ¿no? Este es bien jodido eso, hay gente que, 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 que realmente ya se está declarando en quiebra para poder evadir cierto tipo de responsabilidades después y es bien complicado, ¿no? El, el, el tema de que, mira, es, es, es un hecho que nada va a volver a hacer como es, pero tampoco yo considero que, 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 que está bien que nos dejemos llevar por, por el miedo y que pongamos como de, 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 de un ejemplo de acciones a tomar cosas que se están haciendo en Europa, en otro contexto, cuando tú sabes que aquí en Bolivia, en La Paz, nuestra, la mayoría de la gente es la que va y se come una gachadita, y yo creo que es, es nulo lo que vas a ver en cuestiones de bioseguridad porque es idiosincrasia de la gente. Obviamente analizar el aspecto cultural, ¿no? Tenemos un montón de gente que nos está siguiendo, tenemos a Víctor Hugo Hergueta, tenemos a Antonio Gomiel, Alpochito, Rosario Jiménez, Coral, gracias por seguirnos, hemos charlado ya también con Coral en la anterior charla. Antonio Gomiel tiene una observación que es bien interesante, ¿no? Él dice que lo de Noma es más por el tema de reconstruir la comida rápida para que sea mejor y se pueda mejorar en la comida rápida común. Eso es su percepción de, 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 de Antonio, yo creo que también es, es válida, obviamente, estamos haciendo de una comida rápida que sea mucho más sana, supuestamente, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que queremos hacer. Saludamos a Óscar, saludamos a Shirley, Alejandro, a Rosario Jiménez, a Carito, a Alfredo Montesinos. Pues, Alfredo, un abrazo. Alfredo Montesinos, el dueño de, el dueño de Aipan. Singani para el corazón. Fernando Montesinos, el dueño de Aipan para el coquetel. ¿Cuál es su, su bebida favorita, Grisel? ¿Cuál es tu trago favorito y por qué? Pues, tengo una inclinación por las hierbas y las infusiones, así que no es nacional, yo amo el Fernet, pero tengo un sueño y es como que englobar esto de los insumos que nosotros tenemos para crear un, una variante. Porque yo sé que vermuts ya hay en nuestro país, muy buenos, como hierbas santa, pero con relación al Fernet, pues, van a estar probando ahí, Fernet de mi autoría. De vos, Mateo, ¿cuál es tu bebida favorita? Yo siempre cuento esto y siempre digo, mi bebida favorita es la que comparto mejor con mi gente. Puedo, puedo tomarme un, un tiempo de 15 años o puedo tomar una etiqueta azul, como puedo tomarme un, no sé, un, un caimán con Coca-Cola y café y lo voy a disfrutar mejor con mis amigos. Para mí siempre es la experiencia que, bueno, es como una ecuación, ¿no? Experiencia, contexto, producto, hace como una variable bien interesante y cuando encuentras la combinación, tú sabes, ¿no? Estoy, no sé, es mi cumpleaños y estoy con mi mejor amigo, estoy tomando, no sé lo que me ha traído, pero es lo mejor que estoy tomando. Me gusta mucho el pingani y lo que más extraño ahorita es la chicha, sinceramente extraño ir a Cochabamba y tomarme una buena chicha, un tutumazo y comer en Cochabamba un lápiz o, o no sé, pues, de tantas cosas ricas en Cochabamba, ¿no? Yo lo que extraño, yo lo que extraño es, sí, como, como buen paseño dark, así dice, el de la noche, es ir a meterle unos, unos clipanes y unos anticuchos a las velas, una chelita ahí con mi casera La Esperanza, bueno, pues, esas son cosas que coronan a veces noches de mucho éxito, ¿no? Nada como llegar a estas instancias para celebrar. Y en destilados, me gusta mucho el gin and tonic y últimamente porque estoy frecuentando mucho a un vecino que es francés, ya no, 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 nos gusta el, nos gusta el whisky con pan. Whisky con pan, bueno, son gustos y gustos. He visto con un montón de botellas, estás haciendo kombucha allá en Ecuador. Contanos un poquito sobre este, tú, esta tu pasión sobre los, las infusiones, los tés, estos fermentados como la kombucha, ¿de dónde, de dónde, de dónde viene ese cariño a este tipo de preparaciones? Pues, en realidad, las infusiones por mi abuela, mi abuela es cochala, y cuando éramos pequeños como que nos va siempre a terminar comida, una infusión de cedrón, así que se queda por siempre pasma de mí. Y mi mamá sí acostumbraba a depurarnos, entonces nos daba mates de manzanillo, de cola de caballo. Así que, por ese lado, me hace recuerdo por completo ahí. Pero, lo de la kombucha sí ha sido mi paso por, ellos la utilizaban, para mí era completamente nuevo. Y, pues, Bertil, que en ese momento estaba, bueno, se encuentra el gusto, me contó cómo se elaboraba la kombucha y la cerveza de jengibre. Y de ahí ya fue investigación, y algo que siempre voy a apoyar es que seamos autodidactas. Así que, buscar información, y la cuarentena fue un gran momento para explotar esto. Hablando de mamás y abuelas, nos está siguiendo mi mamá, saludo a ella. Y ahorita está con su vasito de leche de tigre, que ella hace sus leches de tigre. Salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Más bien, más bien es viernes, eso es lo bueno. Para mí, todos los días ya son viernes. Salud. Salud. ¿Qué estás cocinando allá, Aguil? ¿Has hecho platos bolivianos? Tú también eres cocinera profesional. ¿Has hecho platos bolivianos cuando estabas trabajando y ahora, en cuarentena, estás haciendo platos bolivianos? Sí, claro. Bueno, primero, viajar por Sudamérica, más ha sido recepcionar los sabores propios, la gastronomía, para vivirla en primera persona. Así que, muy respetuosos de eso, nos hemos enamorado de la lechón en Colombia y del hornado en Ecuador. Ambos están hechos a base de cerdo. Pero, uno siempre, siempre vuelve a ser feliz. Así que, era inevitable hacer un agua junto. Aún no he descubierto cómo hacer chuño, pero me han dicho que se puede hacer en el refri, no lo sé. Una vacinta recensura. Una vacinta recensura. Una vacinta recensura. Una vacinta recensura. Porque, daño mucho ese tubérculo y es algo que, que es boliviano, yo rescato muchos ingredientes como la yajua, que también extrañamos, porque acá no hay un coto. ¿No hay ajíes en Ecuador? Hay ajíes, pero no tan diversos como los que tenemos en el país, ¿no? Y en realidad tienen un nivel de picor muy, creo que nosotros. No pican. Sí, 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 vamos demasiado a la yajua. No, lo que pasa es que nuestros niños tienen harta capacidad, ¿no? Somos, somos, somos muy guasos en La Paz, en Bolivia, ¿no? Si nosotros, mínimo, locoto, ¿no? Lo pica ya para los más gourmets, tal vez, pero imagínate un ají que no pica. Y a ti, Mateo, ¿qué es lo que más te gusta en comidas? O sea, yo, 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 yo también cocino, cocino mucho. A mí, una de las cosas que más me gustan son los ajíes, igual, o sea, y ají de, de cepa, ¿no? Bueno, pues, siempre una sarquita y cosas así. Y también aprovechar los ajíes para poder llevarlos a una presentación en una copa, ¿no? Poder trabajar con los insumos que tenemos tantos. He tenido la oportunidad de poder trabajar con, con el marquito. Un gran amigo, un maestro para mí, el Marco Bonifaz, que él es el gerente, chef de Mercat, y no sé, no les encontrará, pero le mando un gran abrazo. Él me ha apoyado siempre desde los inicios y él ha trabajado mucho en ese tema de la investigación del ají. Y él, él ha sido una persona que me ha podido proveer de ajíes y semillas de ajíes de, de padillas, ¿sí? De la, desde la productora más hardcore, ¿no? Así, del, del ají que está viva. Y eso como un, 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 un pedacito de lo que se puede trabajar con lo que tenemos a nuestro alcance. No solamente es del ají, tenemos tanto, hay frutas, tenemos verduras, tenemos minerales. He trabajado haciendo cocteles con coca machucada, que, o sea, si no, no saben lo que es la coca machucada, es, bueno, estamos trabajando, digamos, en cosas bien, bien, qué sé, bien, 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 bien atrevidas, ¿no? O sea, estamos investigando y estamos haciendo cosas que no, 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 no se muestran, pero en algún momento tal vez van a llegar a verlas. En esta copa tengo un vaso, bueno, un hielo, que hasta ahorita sigue manteniéndose firme y sigue así con su forma. ¿Cómo lo hacen? Porque los hielos que compramos son un desastre. Claro, el hielo que se compra es un desastre. Lo que, lo que tú tienes acá es un desastre de morcuro nada más, o sea, de eso se trata. Lo que yo hago se hace en base a lo que yo me gusta hacer y lo que yo sigo cada día, ¿no? Muy pocas noticias veo acerca de lo que pasa, pero una de las cosas que siempre cultivo cada día es poder hacer algo con mucho cariño, ¿no? Mi hielo, mi limón, escoger mi fruta, decir, mira, oh, tú eres el limón de liquido, te quiero tanto, le doy un beso, ¿no? Y ese limón que me va a dar su piel para el aroma, que me va a dar el zumo para el cóctel, que al final va a ser que Julio lo tome y que le guste, ¿no? Es una secuencia de cosas que son detalles pequeños que a la gente a veces le pueden parecer absurdas, pero es elemental y los que nos conocen, los que tienen la oportunidad de poder compartir con nosotros saben que es una cosa que después y que al momento que les pasa, les llena y dan gracias, ¿no? Tengo la suerte de trabajar con Grisel en algunas cenas de degustación, también colegas en la universidad dando clases. ¿Cómo es tu proceso creativo? O sea, siempre me ha impresionado el proceso creativo que está detrás de tus cocteles. ¿Puedes explicarnos un poquito cómo piensas en tus insumos, en todo esto? Bueno, yo creo que más allá del tecnicismo del equilibrio, que es vital conocerlo, porque nuestra lengua ya tiene conocimiento, solo que no sabemos reconocerlo, ¿no? Es decir, que si algo es muy ácido, es invasivo o te ayuda a salvar, ya te da sus características. Entonces, obviamente, primar tu gusto está por detrás, porque no tienes que olvidar que este producto va a llegar a varias personas, ¿no? Entonces, buscar un equilibrio en cuanto a dulzor, en cuanto a acidez, amargor, al golpe alcohólico, porque este primer golpe puede hacer que rechaces una bebida, ¿no? Pues van formando ciertas aristas de una receta, ¿no? Que pueden inclinarse a algo seco o algo dulce. Entonces, siento que primero no hay límites, pero hay que entender a qué se está enfocando, ¿no? Si quiero algo seco, pues va a estar muy bien poder emplear aromas que se puedan mantener dentro del cóctel, ¿no? Pero si quiero algo dulce, sí, el aroma y el producto como tal es dulce, puede llegar a empalagar, ¿no? Entonces, primero definir si quiero algo seco, si quiero algo refrescante, si quiero algo cremoso, que es muy bien adaptado, y luego lo demás es simplemente ir construyendo la idea alrededor. El proceso creativo, ¿cómo es? Mi proceso creativo es bien interesante. Eso es lo interesante. ¿Qué te puedo decir de mi proceso creativo? Para poder crear, hay que vivir y destruir y hay que crear muchas cosas. Para muchas cosas que ahora hago, he tenido que hacer muy bien procesos técnicas y después destruirlas y decirles, ¿sabes qué? Esto es lo que te enseñan y yo creo que debe haber una manera más interesante de poder expresar lo que yo quiero hacer con estos medios. Entonces, mi proceso creativo está bien ligado sobre todo a mis sentimientos y a las cosas que yo voy viviendo y que me gustarían y que me gustan así mostrar a la gente, ¿no? Yo considero que soy una persona que me gusta pasarle buena onda a la gente. Entonces, inevitablemente, es como una bendición, siempre van surgiendo cosas así bien chéveres, ¿no? Las cosas que voy pensando. Y el poder plasmar de alguna manera este sentimiento, esta experiencia con un cóctel, no va solamente desde el cóctel mismo, digamos, porque el cóctel es una cosa. El cóctel te lo pueden dar en cualquier momento. Yo, yo, a mí me importa mucho el ambiente que está en lo que tú vas a disfrutar, ¿no? He tenido mucho tiempo trabajando, viendo cómo la gente consume alcohol de diferentes maneras, pero no llega a, de alguna manera, encontrarle un gusto u hacerle un uso benéfico, ¿no? A su ser humano mismo, ¿no? Tenemos tantas cosas maravillosas para poder trabajar nosotros y el alcohol es una. Bueno, mi proceso creativo va a poder generar, para mí primero, yo necesito estar tranquilo, yo necesito saber que el espacio donde estoy, que mi ambiente es idóneo para trabajar, porque si yo estoy bien, mi cliente va a estar bien. Y si yo estoy relajado, lo que yo voy a ir haciendo, fluidamente, va a darle a mí, en este caso, no sé, al Julio, digamos, el espacio de confianza, de relajamiento, él se va a sentir bien y ese es lo que yo quiero llegar a través de mi proceso creativo, que van a hacer muchas cosas. Eso, digamos, en el lado… Estamos hablando del ambiente, entonces. Claro, claro, primero, primero… Generando para ti. Claro, el ambiente para mí, para el consumidor, ¿no? Para el comensal, es súper importante. Introducir a una persona en un ámbito en el que, bueno, pues, sabe que puede tener experiencias súper interesantes o darle esa curiosidad, bueno, pues, así es, es una excitación que la persona sabe bien recibir, porque dicen, mira, qué rico, qué bueno esto que estoy viviendo, qué es esto, qué voy a tomar, quién es, dónde estoy, para qué me han traído, esto decía la etiqueta, pero estoy viviendo otra cosa, entonces, no sé, hay sobreinformación. A mí me gusta sobreinformar a la gente, siempre, trabajar estos pequeños detalles, el ambiente. Luego ya va el cóctel y eso ya también es un poquito, como habilidades que vas adquiriendo de a poco cuando vas trabajando tanto tiempo con gente. Puedes leer una mente, puedes leer una mirada, ya sabes lo que necesitas hacer y son pericias que se van adquiriendo de a poco y con mucho patino y mucho instinto. Es un gran trabajo, entonces, estar detrás de una barra, es obvio que es un gran trabajo estar detrás de una barra, ¿no? Acá tenemos una pregunta para ti, estimada Grisel. ¿Qué licores hay en común entre Bolivia y Ecuador? Pues, felizmente, tenemos un bagaje cultural gracias a las chichas, entonces, acá también se emplean lo que son las chichas, ¿no? También compartimos lo que son las bebidas espirituosas a base de caña, pero, obviamente, que tienen denominaciones y perfiles distintos. Por ejemplo, acá es bastante común encontrar analizados. Así que, yo creo que lo importante, antes de ver similitudes, es estar claro de tu identidad. Entonces, Bolivia tiene una identidad que no es como que comparable, sino que está a la misma altura de ofrecer productos de calidad como los alimentos ancestrales, que justamente está en nosotros preservar estas recetas. Así que, podría decir que sí se relacionan con bebidas espirituosas en base de caña, pero que cada una tiene un perfil propio. ¿Y cuál es el trago que más te ha impresionado ahí en Ecuador? ¿Qué trago tomaste en Ecuador de Bolivia loca? ¿Qué me ha impresionado? Bueno, pues, soy bastante cultural. Creo que es algo que siempre les he transmitido a mis estudiantes. Entonces, entender que provenimos de una vena como tal que es toda Latinoamérica, y que esa es nuestra fortaleza, que las personas que vienen de otro continente o de cualquier otro continente en realidad, tienen que venir a probar algo que sea propio de la zona, por eso denoto lo que es el pájaro azul, o una ginebra que sea hecha en Bolivia, o hecha en Ecuador, o en Colombia, porque estamos muy acostumbrados al producto, pues, inglés, al producto que dice Made in USA. Entonces, ¿qué nos está faltando para potenciar nuestro producto? Más allá de ser país, la marca Sudamérica es muy, muy fuerte, pero no le restamos esa importancia. O maridar un plato de alta cocina con una bebida que ancestralmente se consumía. O sea, eso es algo que no lo vas a poder probar en un restaurante que no tenga un perfil y una identidad propia. Creo que tenemos que descolonizarnos un poco también en el tema de la alimentación, ¿no? Dejar de ver paradigmas de otros países para generar nuestras propias visiones como gastronomía, como bebida, y con ello, obviamente, ofertar un producto que tenga una identidad gastronómica, ¿no? Mateo ha recibido una llamadita. Un tema que está actualmente en debate, y quiero preguntarles a ustedes para ver el tema de, en qué afecta a la medida, ¿no? Del mundo de la coctelería, del mundo de la noche. El tema de los transgénicos. ¿Tú qué piensas de los transgénicos, Grisel, en el caso de la coctelería? Yo, Mateo. Tú, Grisel, primero empezaremos contigo. Bien. Pues, mi insignia es clara. Yo considero que, más bien, alejarnos de un producto orgánico sería, contrario a lo que queremos, por tal, todo lo transgénico conlleva a un desmedro de la ecología natural. Entonces, este impacto no es a primer plazo, ¿no? Desde el momento en que tú empiezas a consumir tus insumos transgénicos, tienes un impacto en el organismo, y a partir de que las tierras se ven afectadas. Entonces, ¿qué tan golpeada puede estar nuestra industria a partir de consumir transgénicos? Pues, mucho. Vamos a perder nutrientes naturales, la diversidad genética de nuestros cereales, o ya sea de frutas, ya que muchas frutas de este origen transgénico no tienen semillas. Entonces, ahí está justamente el negocio, porque es un negocio. Y, por último, estos plantillos son regados con herbícidas que llegan a eliminar a nuestra amiga polinizadora potencial, que son las abejas, ¿no? Entonces, sin duda considero que es un desmedro social, económico, y que Europa está tratando de cortar este gran marco de lo que era la producción en masa y acercarse a su productor justamente viendo cómo nosotros teníamos ese contacto. Así que, mi consigna es negativa, y una cosa son transgénicos y otra es un mejoramiento genético. Entonces, hay que tener muy claro estos conceptos, porque uno está yendo de la forma, en la estructura como tal, y el otro podría ser hibridación, que no llega a afectar a una planta. ¿Tú, Mateo? A ver, mira, yo, hablando de los transgénicos, mira, yo pienso que de nuevo esto se ha puesto en tela con este gobierno de transición y estas maneras que tienen de manejar las leyes para, bueno, pues, querer hacer algo que a su parecer está bien, pero no. Yo considero que, bueno, dentro del tema de los transgénicos estamos ya muchos años todos consumiendo transgénicos y no se han dado cuenta. Está dentro del cotidiano de la gente, la gente que consume su fast food, porque ustedes saben que, bueno, no sé, hay empresas gigantes como Pondios Copacabana, como Burger King trabajan con insumos que no son, pues, así cosas que se trabajan en nuestro campo. Entonces, es algo que está presente hace muchos años, pero sí tenemos que poder darnos ese, o sea, reconozcamos que tenemos mucho potencia, tenemos mucho patrimonio que cuidar y que no debemos dejar que, bueno, pues, se deje de cultivar una especie nativa súper buena que da de comer a comunidades, a familias que están trabajando en esto mucho tiempo por especies que, bueno, pues, o sea, van a venir y las van a plantar en un tractor y van a cosechar así un montón, ¿no? El mérito de poder conservar una especie para poder trabajarla, usarla, transmitirla y que se vuelva parte del alimento de la gente es súper importante. Pero no dejemos de lado que estamos así ya en esto hace mucho tiempo, pero busquemos cuidar las cosas que tenemos que están bien hechas. No hay que dejar que por un tema de pro producción, de pro abastecimiento quieran venir a encajarnos de sustancias y, no sé, pues, especies distintas a las que tenemos que son muy buenas, que se pueden explotar si se tienen políticas responsables de producción y de apoyo a las comunidades que están haciendo, ¿no? Interesante su punto de vista sobre el tema de los transgénicos. Ha pasado ya una hora. A manera de despedirnos, Grisel, tus últimas palabras, por favor. Ha sido un gusto verte. Ojalá podamos vernos pronto, ojalá vuelvas a Bolivia a tener una conversación en directo. Quiero que le hables a la gente que te conoce aquí en Bolivia. Gracias por asistir a esta charla, ¿no? Gracias. Dice que estudiantes hoy en día puedan tener este contacto directo. Es complicado ver un punto alentador que justamente está en nuestras manos en tratar de ver cómo diversificamos un mercado que aparentemente está cayéndose, pero de adaptarnos por completo. Por otro lado, mando saludos a mis amigos de Bolivia, a mis amigos de Colombia, de Ecuador, de Perú, que sé que muchos sí se han pasado la voz y están ahora escuchándome, a mi familia y a mi política que han estado ahí alentándome, y a mi familia típica que hasta el día de hoy están con nosotros. Así que definitivamente hoy yo me siento Bolivia. Cuando voy a algún lugar y comento sobre mi país y expongo lo que tenemos y le quito la idea de que solo puede ser Amazonía o solo puede ser montaña, para mí es ser un buen trabajo, pero también darme cuenta de lo que soy y de mi identidad. Entonces, espero que también se vaya clarificando este fin en todos. Que cuando conoces a alguien siempre te preguntan ¿y de dónde eres? y puedes ser muy anarquista y decir que eres del mundo, pero siempre traes una historia detrás. Así que espero que la puedan contar. Canito, Mateo, muchas gracias. Estoy segura que vamos a repetir una charla porque se ha quedado corta. Sí. Y pues mucha luz, cuídense mucho, por favor, porque seguramente en un punto vamos a estar para abrazarnos, no para distanciamiento, por favor, pero en un momento sí. Gracias, Gris, por tus palabras. Mateo, tus palabritas de despedida, por favor. Me hago cargo de cada una de las palabras que he vertido son pensamientos propios. los quiero mucho. Estoy aprendiendo mucho cada día. Esperamos siempre en el Centro Cultural de Obertura. Estoy ahí no solamente para poder brindarles una bebida, sino para poder darles un espacio donde puedan hablar algo y despejarse un poco que es una de las cosas más esenciales y elementales de lo que significa ser bartender ahora que nos han invitado a nosotros, ¿no? Que somos los que estamos haciendo el soporte emocional, psicológico a tanta gente desde tiempos inmemoriales, ¿no? Somos una pieza clave dentro de lo que es la construcción de la humanidad. Creo que en los bares se han no sé, de desmender revoluciones. Claro, de revoluciones, no sé, se han evitado crímenes terribles y todo, ¿no? Tenemos una responsabilidad bien grande. Nos catalogan siempre como personas que son bien fiesteras. No, es muy lejano de la realidad, sí, pero tenemos una responsabilidad muy grande del poder manejar estas cosas que al ser humano no le gusta lidiar cuando está consciente, ¿no? En su sobriedad hay cosas que tienen ahí que no quieren tocar nunca. Nosotros somos los que estamos ahí para poder brindarles ese escape y, bueno, unas últimas palabras, saludos a toda mi familia, a mis amigos, a los vecinos, a todas estas personas que me han ayudado cada día a ser mejor y a construir y había una pregunta por ahí de un amigo que decía quiero ser cocinero, quiero ser bartender, me gusta, quería hacer como una respuesta general para todo el mundo. ¿Puedes leer todo lo que puedas? Instruyete, investiga, averigua, lee, colecciona, pero nada de esto va a ser real si es que no se hace tangible. Tienes que hacerlo, las cosas son con charango, si no naranjas, la teoría, de la teoría a la práctica, chicos, o sea, no es lo que se aprende si no es el momento en el que te da el sopapo y ahí vas aprendiendo y ya vas aplicando, ya vas haciendo lo tuyo. Los quiero mucho. Un saludo grande de Sopocachi y Kri, gracias por estar con nosotros esta noche. Eres una capísima, te admiro mucho y bueno, estamos para poder aportar a esta escena siempre porque somos portavoces de mucha gente que está como nosotros trabajando y que está en esta situación complicada. Gracias, gracias Grisel, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Mateo, gracias por vivir al frente prácticamente. Ha sido un gusto estar con ustedes dos, que tenemos aquí presentes, los esperamos para otra charla de este Liga, muchísimas gracias al personal que está en la parte técnica, a Estefanía, a todo el personal de Liga, a toda la gente que trabaja con nosotros, muchísimas gracias y a las personas que han participado en este foro que ha salido muy divertido, perdón, en esta charla que ha sido muy divertida, ha sido la primera charla que hemos estado con dos personas y vamos a volver a invitarles en una futura charla, por favor, estén pendientes a nuestra invitación y gracias a todos por seguirnos, que les vaya bien, hasta la siguiente, que tengan un buen fin de semana y yo aquí feliz con Mateo y todavía con un poquito que me queda del trago. Salud. Saludos a tu pareja, a Grisel, un abrazo fuerte. Saluda, quien está haciendo trabajo, tengo que eso, Alejandro, a mi compañero de cuarentena. ¿Se puede fumar o qué? No, no se puede fumar. Saludos. Chao, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a tu pareja, Gracias por ver el video